Tenemos a la yerna Vicky Que le dieron hasta luego Pero eso no estaba dentro de los planes Vicky Vicky Ay Dios, yo te quiero A pesar de los balonazos que te dicen A pesar de los golpes Bueno, Vicky Primero, agradecer A Dios por permitirte llegar a 62 años Con salud y con tu familia Y agradecerte porque me has acogido Como una hija más A mi bebé Y todo el cariño que le has dado Y desearte mucha salud más Gracias, ya obvio, por todo No te preocupes No te preocupes Estoy con esa actitud Que va a mantener joven toda la vida Sigue haciendo ejercicio Sube dos libras Baja tres Sube cuatro Baja cinco Y así va Así que felicidades Y no sé si alguien del público Quiere decir algo más No, no Ya, ya 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 No, todavía no es cierto Todavía no Te queremos Fabio, te queremos 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 Te queremos Te queremos Fabio, te queremos Gracias.